hola bienvenidos hoy vamos a crear el logo de frecuencia popular utilizando coreldraw 13 bien el logo que vamos a crear es el siguiente que lo tenemos acá en la ventana este logo es muy simple y lo vamos a crear utilizando formas y con esquinas redondeadas muy bien para eso cargamos coreldraw 13 lo tenemos acá muy bien tenemos coreldraw 13 hacemos un nuevo documento coreldraw 13 configuramos nuestra hoja en forma horizontal nos vamos a la parte superior de cada estas barras y ya está tenemos configurada nuestra documento en forma horizontal muy bien utilizamos la herramienta rectángulo y creamos un un rectángulo para nuestro caso como pueden ver está hecho de rectángulo no es muy bien pero las esquinas son son redondeadas en este caso utilizamos la herramienta forma que lo encontramos acá clic y nos ubicamos en una esquina seleccionamos y arrastramos hacia el centro entonces presionamos y arrastramos hacia el centro como pueden ver vamos teniendo la esquina redondeadas listo muy bien herramienta selección y ya tengo mi mi rectángulo con esquinas redondeadas bien ahora como pueden ver tenemos una dos tres rectángulos con esquinas redondeadas simplemente seleccionamos esta y control de para duplicar bien si nos sale esta ventana de desentrado de duplicados lo hacemos aceptar y ahí está nuestra nuestra copia de este rectángulo con esquinas redondeadas muy bien se supone que éste debe ser más pequeño entonces escalamos de una esquina hacia el centro escalamos vamos a ponerlo ahí más o menos por ahí y ya está bien hacemos otro a ver cómo está acá hacemos otro más otro control de y ya está automáticamente se ajusta a mí a mi cuadro no muy bien ahora como pueden ver tenemos tres colores de naranja amarillo y blanco muy bien entonces el primero que está acá debe ser de color naranja voy a mi paleta de colores y selecciono color naranja bien aparentemente se pone todo de un solo color es porque el resto de rectángulo no tiene relleno bien seleccionamos el segundo que está acá y ese debe ser de color amarillo muy bien ya está ahora voy por el último que está acá quedando en el centro y le aplico relleno relleno blanco muy bien ya tengo mi ya tengo mi mi rectángulo con relleno ahora muy bien ahora nos falta el texto vamos con el texto escribimos en mayúscula escalamos para hacerlo más grande identificamos qué tipo de fuentes en este caso es un es un impact vamos acá a fuente en este lado y buscamos el texto y buscamos el texto impact que acá lo tenemos y bien maximizamos el impact y vemos de qué color es es color color azul entonces aplicamos el color y bien esto lo vamos a achatar acá un poco de esa manera listo colocamos ahí y ahí está bien ahora dice televisión en la parte inferior entonces vamos a colocar otro texto que diga televisión también en mayúsculas televisión también escalamos y aplicamos tipo de fuente impact bien lo dejamos por acá esto por el momento y vamos a ver qué más tiene bien hay una franja roja que está ajustada en la parte inferior de color rojo y vamos a insertar otro rectángulo acá en la parte inferior o menos por ahí de color bien como pueden ver el logo está ajustado acá los bordes y mi dibujo no entonces tenemos que ajustarlo entonces nos acercamos con la herramienta zoom para maximizar ya está bien vamos a herramienta forma para ajustar este borde al contorno de este rectángulo amarillo entonces seleccionamos desde acá y derecho sobre esa esquina y convertir a curvas bien ajusto este acá nuevamente a curvas nuevamente a curvas nuevamente a curvas nuevamente a curvas y el de acá también le convertimos a curvas para que me aparezcan las flechas de control entonces como pueden ver ya puedo ajustar mi curvas ya puedo ajustar mi curvas al borde para que esté ahí perfecto ya está muy bien como hemos hecho esto también tenemos que hacerle al otro al otro lado poner en página para que se vea todo y ahora me voy a este a este lado herramienta zoom maximizo acá de la misma manera en esta esquina aquí selecciono convertir a curvas y me voy también a la otra convertir a a curvas muy bien este lo ajusto al contorno y este también lo pongo justo en este lado como queda este espacio muevo mi controlador a mi borde y ya está lo vamos a poner en revisada ya listo muy bien en página muy bien ya está ya tengo ya la franja roja en la parte inferior bien ahora que nos falta nos falta el texto que dice canal canal 5 entonces agrego otro texto que diga canal 5 también en mayúscula canal 5 muy bien ya sabemos que tipo de fuente es impact escalamos y colocamos relleno blanco muy bien ahí está muy bien hasta el momento ya he culminado con el logo ahora vamos a darle mejor apariencia semejante al logo la imagen que tengo acá muy bien selecciono en este caso en este caso voy a seleccionar todo el la imagen que tengo me voy a bordes o herramienta contorno y le voy a quitar el botón el botón ya está selecciono esto para para agrupar listo muy bien ahora como pueden ver esta imagen tiene una leve perspectiva hacia un lado entonces también tenemos que aplicarle un efecto de perspectiva a este a este dibujo muy bien para colocar la perspectiva voy a efectos y acá encuentro añadir perspectiva muy bien de un lado se vamos a este lado ahora y aplico la la perspectiva son menos por ahí ya está como pueden ver ya tengo acá mi mi logo culminado utilizando CorelDRAW CorelDRAW 3 acá está el diseño CorelDRAW 3 y acá está el logo finalizado gracias